Seis heridos dejó un accidente en el sector de Robledo, esto al noroccidente de Medellín. Un camión tipo furgón que al parecer se quedó sin frenos, chocó contra un vehículo particular y luego se volcó impactando a otro carro particular, una moto y un semáforo. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales donde en este momento se recuperan.